Hola, en este vídeo os vamos a hablar de la red social o plataforma denominada Scupid. Una red social que tiene un objetivo que consiste en curar contenidos. Nos va a permitir seleccionar cualquier contenido que encontremos en la red e incluirlo dentro de un espacio que se denomina topic. Dentro de esta red social tendremos un perfil y con nuestros perfiles podremos crear una serie de topics. Cada topic normalmente girará en torno de una o varias temáticas en las cuales iremos incluyendo esos contenidos que encontremos en la red. Cualquier persona, cualquier otro perfil podrá seguir nuestros topics o simplemente entrar en ellos y ver toda esa selección de contenidos que hemos encontrado en la red y hemos seleccionado o curado. Nosotros lo mismo podremos hacer con los topics de otros perfiles que encontremos en Scupid y podremos de esta manera seguir esas temáticas. También es importante que conozcamos la terminología dentro de esta plataforma donde cada contenido que compartimos en un topic, en ese pequeño almacén, se denomina Scoop. Con lo cual cada Scoop será una publicación que estará asociada a un contenido que haya en la red. Este contenido podrá ser desde un enlace a un artículo, un enlace a un vídeo, un enlace a una página web completa por ejemplo, un enlace a un departamento con información, un departamento universitario por ejemplo, con información concreta que nos interese. Cualquier información que encontremos en la web. Lo que vamos a ver es cómo crearnos una cuenta rápidamente y un poco lo que sería el entorno de Scoop.it y cómo hacer un primer Scoop.it. Para ello, nos vamos a un navegador de internet, entramos en un buscador, por ejemplo, Google y ponemos Scoop.it. Me sale ya aquí un enlace para ir a la web. Aquí arriba del todo a la derecha veis que pone login. Desde aquí podríamos, si tuviéramos ya un usuario, poner nuestro correo electrónico, contraseña o asociarlo directamente, si ya lo habíamos hecho previamente, accediendo a través de Twitter o de Facebook. Si no tuviéramos usuario, bajaríamos aquí, donde pone don't have an account, pondríamos sign up now y nos daría la opción de asociarlo directamente a cualquiera de nuestras cuentas de Facebook o Twitter. O si no tenemos cuenta o no queremos, irnos directamente a este enlace, don't have a Facebook o Twitter. Pondríamos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, contraseña, escribíamos un captcha, leer el código que hay aquí y subiríamos una fotografía. Y le daríamos a sign up. Entonces ya nos llegaría un correo de confirmación al correo electrónico que hayamos asociado al email para activar la cuenta y ya empezaríamos. Yo voy a ir aquí a, yo ya tengo usuario, voy a entrar con mi usuario para que veamos el contenido. Comentaros que es una red social gratuita, aunque como la mayoría de redes tiene una opción de pago, con lo cual tendremos más características en ese caso. Por ejemplo, podremos crear más topics o podremos ver estadísticas, cosa que con la opción básica no nos lo permite la gratuita. Entonces, bueno, pues vamos a entrar y aquí lo que vamos a ver es lo que es la apariencia de Scoop It. Aquí veis que tenemos una serie de Scoops, es decir, esos contenidos que han ido compartiendo una serie de perfiles en sus topics que nosotros seguimos. Aquí veremos todo el conjunto en tiempo real de Scoops de todos los topics que seguimos. Luego podremos entrar a algún topic concreto y ver solo los Scoops de ese topic. Desde aquí también veis que podremos crear un Scoop, luego veremos cómo. Y luego además podremos interactuar con estos Scoops. ¿Cómo? Bueno, pues si nos pasamos en este, imaginaros, tenemos esta de gamificación en el aula. Si pasamos el ratón por encima, veis que nos va a permitir compartirlo, hacer como un retweet en Twitter. Pues algo parecido, pero si pincháramos en él, veis, nos aparecería la opción de compartirlo. Lógicamente lo compartiríamos en nuestro topic, ¿vale? Voy a cerrar, porque no lo voy a compartir. Y luego además, si bajamos un poco, bueno, pues veis que podemos indicar que nos gusta, dar las gracias que lo denominan. O también lo podríamos compartir en otras redes sociales, por ejemplo en Facebook, o Twitter, o Linkedin, si lo tuviéramos aquí asociado. Con añadiendo además un texto, o incluso embeberlo en una página web, este Scoop de esta otra persona. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Bueno, desde aquí arriba en el menú de navegación, veis que podríamos actualizar nuestra cuenta para pasar a una cuenta de pago. Hacer búsquedas directamente de temas o de Scoops o de usuarios. Aquí tenemos una zona donde aparecen las notificaciones, pues si alguien nos ha empezado a seguir, por ejemplo, cualquier tipo de notificación que tengamos. Y desde aquí, donde aparece nuestro nombre, si pinchamos, vemos una serie de opciones. Pues mi escritorio, desde aquí veremos información general, settings, desde aquí podremos configurar nuestra cuenta. Bookmarklet, esto nos permitirá crear un botón en el navegador, de tal manera que aunque no estemos en Scoopit, podamos en cualquier momento, navegando por la red, hacer un Scoop de la URL o de la página en la que estemos fácilmente, con ese botón que nos ofrece Scoopit. Luego, recursos que nos ofrece de interés, Scoopit, ayuda, un tour por el producto, en plan, como un tutorial. Actualizar nuestra cuenta a una de pago y, lógicamente, salir o irnos a mis topics, es decir, a My Curated Topics. Pues aquí iríamos, en este caso, al mío que se llama Learning TIC, en el cual, bueno, pues yo hago una serie de curación de contenidos asociada al aprendizaje con TIC. Entonces, vamos a ir un momento al escritorio, que es interesante ver aquí, porque desde aquí podremos, además, crearnos topics, o irnos a nuestro topic, donde tenemos nuestros scoops curados. Pero también podremos ver desde aquí el listado de scoops curados. Esto, en este caso, no tiene mucho sentido porque solo tengo un topic. Pero si tuviera cuatro topics, aquí veríamos la combinación de todos los scoops que he ido curando. Aquí, en My Followed Topics, veríamos aquellos topics de otras personas que sigo. En este caso, pues si os fijáis, sigo siete topics. Entonces, yo iré viendo scoops de todos estos topics que sigo. Luego tenemos en My Followed Scoops, en este caso, lo que veremos es lo mismo que veíamos en la página principal. En lugar de viendo por topics separados, veremos todos los scoops que van apareciendo de todos mis topics en tiempo real. Y luego, finalmente, en My Community, aquí lo que veremos es todos esos perfiles que al menos seguimos un topic. Porque aquí no seguimos perfiles, aquí seguimos topics. Entonces, por ejemplo, podré seguir tres topics de un perfil o solo uno de otro. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas estadísticas, pero ya digo que si queremos ver más estadísticas, tenemos que pagar. Entonces, volviendo a la página de inicio, aquí arriba del todo a la izquierda, veis que tenemos scoopy del botón. Volveríamos otra vez a lo que sería la página de inicio. A ver, no va. A ver. Ahora. Que no lo había cogido. Vale, pues volvemos a la página de inicio. Y entonces, lo que vamos a hacer es curar un contenido. Imaginaros que yo estoy en la web. Aquí tenía ya un ejemplo buscado de un blog. Imaginaros que estoy leyendo este artículo. Casualmente es mío, pero en cualquier momento podría leer un artículo, un vídeo de cualquier contenido que me interesase relacionado con mi topic. Y digo, bueno, pues lo quiero compartir. Pues me iría arriba a la URL. Pincharía sobre ella. Haría control C o botón derecho copiar. La copiaría. Me volvería a scoopy. Y aquí, donde pone paste a link to create a new scoop, pues pincharía y haría control V o con botón derecho del ratón pegar. Y pegaría la URL. Y veis aquí este botón para seguir. Pinchamos en él. Y entonces vamos a generar el scoop. En este caso, veis que aquí tenemos un hueco para poner share your insight. Aquí lo que haríamos es añadir texto. ¿Por qué? Si recordáis cuando hablábamos de la curación de contenidos, decíamos que una de las partes o de los procesos durante la curación es añadir un análisis, una parte de lo que nosotros conocemos asociado a ese contenido que hemos seleccionado. Es decir, darle un valor añadido. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, unas conclusiones de lo que hemos leído o explicar el porqué es interesante ese artículo o incluso alguna corrección que nosotros no estemos de acuerdo o que queramos matizar. Todo eso le dará más valor a ese contenido que compartamos. Podríamos compartirlo directamente sin escribir nada. Pero ya digo que la función del curador también es aportar valor con su conocimiento. Entonces ese sería el espacio donde lo podríamos poner. Podríamos también escribir otro texto diferente si lo queremos, por ejemplo, compartir. Aquí nos da la opción de compartir en Facebook y Twitter, que son las dos que tengo enlazadas. Si quisiera compartir en Facebook, me daría la opción de escribir un texto solo para esa publicación en Facebook con esta curación o un texto solo para Twitter. Nos permite poner textos diferentes porque aquí tiene muy claro que la forma de comunicarnos en las redes sociales es diferente en Facebook que en Twitter. En Twitter son mensajes muy cortos, apostando por los hashtags, mientras que en Facebook pueden ser mensajes más largos. Y luego también nos va a permitir, aquí, si ya pinchamos, si os fijáis aquí a la derecha, veis que aparece el título, nos va a permitir cambiarlo. Pero no solo cambiarlo, sino también cambiar la imagen. Imaginaros que este artículo tiene varias imágenes, como es el caso, ¿veis? Pues puedo meter otra imagen que me guste más para que aparezca en lo que sería el scoop. O podría quitar la imagen, pues imaginaros que solo quiero darle fuerza o importancia al propio contenido. O incluso ver otras configuraciones de cómo se visualizaría. Y algo muy importante, podría añadir tags, es decir, palabras clave. ¿Para qué? Pues para luego poder hacer búsquedas dentro de mis topics, o gente que haga búsquedas en todo Scoop It, de tal manera que se encuentre este scoop rápidamente. En el caso de utilizar, por ejemplo, los tags, a mí me parece muy útil, porque en mi caso, que hablo de un tema muy genérico, como es las tics aplicadas al aprendizaje, pues me viene muy bien para ir diferenciando. Si por ejemplo solo hablo de identidad digital, pues tener los scoops de identidad digital dentro del topic. O si solo hablo en uno de gamificación, tenerlo bien seleccionado. De tal manera que a través de estos tags, o de estas palabras clave, rápidamente recupere todos los scoops dentro de mi topic que traten sobre ese tema. Y esta sería la manera en la que trabajaríamos, iríamos añadiendo scoops a medida que estamos en esta red social, y nos iríamos creando nuestro topic dándole visibilidad y podríamos ser un curador al que otras personas siguieran porque les parece interesante aquellos contenidos que nosotros seleccionamos o curamos. ¡Gracias!